bienvenido a shoeshine mex un lugar donde puedes ver limpiezas restauraciones reseñas tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería en el vídeo del día de hoy te presento este par de zapatos que a la fecha de hoy los considero la restauración más difícil que he hecho desde que abrí mi canal el motivo por el que lo considero el proyecto más difícil es porque este proyecto se centró principalmente en hacer una restauración a esas zonas en el cuero que claramente ya presentan quebraduras profundas que por cierto estos zapatos son el ejemplo perfecto de por qué debes utilizar productos de alta gama para tus mejores zapatos estas quebraduras se forman por dos motivos el primero porque pasan los años y nunca le ofreces una rutina de limpieza a tus zapatos y el segundo es que si le hace su rutina de limpieza muy probablemente la calidad de los productos que utilizas no sea acorde a la calidad de los zapatos los productos de supermercado los dejan muy brillosos y limpios sí pero no le ofrecen ninguna cualidad nutritiva al cuero de los zapatos lo que provoca con el paso de los años la resequedad y la resequedad provoca esto que estás viendo en el vídeo quebraduras en la superficie del cuero ahora dicho esto vamos a suponer que eres nuevo en mi canal y después de haber visto varios de mis vídeos por fin entiendes la importancia de los productos de alta gama para los zapatos y desearías poder haber retrocedido el tiempo y haber conocido mi contenido antes para aplicarlo en ese par de zapatos que ahora ya están quebrados no te preocupes aún tienen salvación aún puedes darles una segunda oportunidad y en este vídeo te voy a mostrar cómo quitar esas quebraduras en la superficie del cuero lo que sí es muy importante es que si le vas a aplicar este método de salvación a tus zapatos es porque estás dispuesto a hacer la transición a productos de alta gama si vas a aplicar este método y luego le vas a seguir aplicando productos de supermercado entonces esa segunda vida la estás desperdiciando de nuevo con el paso de los años se van a volver a quebrar y ahora sí ya no tienen solución amigo para lo que es la reparación de la suela y los tacones vamos a llevar estos zapatos a la zapatería le vamos a llevar los zapatos a don francisco los que viven aquí en mérida y ya han venido a la zapatería seguro ya conocen a don francisco él es nuestro artesano experto en reparaciones don francisco es un poco tímido con la cámara es por eso que no he podido filmar ninguna reparación con él sin embargo espero que en algún momento me permita filmar el proceso de las reparaciones para agregarle un poco más de variedad al canal en estas tomas me estoy saltando algunos días de trabajo lo que te estoy mostrando es el resultado después de que don francisco le haya instalado una nueva tapa y un nuevo tacón de goma la parte de abajo ya está completamente lista ahora seguimos con la parte de arriba y más en específico con esas quebraduras que presenta el cuero en su superficie en esta toma se puede apreciar mejor porque puse al inicio mi sticker de diablo este método funciona bien para quitar quebraduras del zapato sin embargo cuanto más profundas sean las quebraduras necesitas más horas de trabajo para quitarlas una auténtica pesadilla lo que necesitas para hacer este proyecto es un papel de lija o también conocido como lija de agua no lija de metal no lija de madera tiene que ser lija de agua pues es la lija más suave que hay pues el objetivo es lijar levemente el cuero no arrancarle pedazos otra advertencia esto sólo funciona cuando es cuero de grano completo o también conocido como full grain leather si el cuero está hecho de charol tiene alguna capa de acrílico o está hecho de algún otro material como dice el dicho te va a salir peor el remedio que la enfermedad debido a que este es un trabajo muy delicado te recomendaría que lo dejarás en manos de algún profesional en tu localidad sin embargo si decides hacerlo por ti mismo y por algún motivo te ha salido mal entonces no le eches la culpa a mi vídeo pues te he hecho todas las advertencias necesarias acerca de lo delicado de este procedimiento pero bueno si a pesar de las advertencias te avientas hacerlo en casa simplemente es cuestión de lijar todas las zonas en las que se presenten quebraduras ahora qué tanto se debe lijar tú mismo lo vas a notar si las quebraduras están muy leves después de unas cuantas pasadas con la lija las quebraduras van a desaparecer pero si las quebraduras son muy profundas entonces es probable que necesites de muchas horas de trabajo para desaparecer las después de varias pasadas acumula polvo en la superficie simplemente quítalo con tu cepillo de bolero ok aquí te presento los zapatos después de virtualmente una noche de estar pasando la lija sobre la superficie del cuero definitivamente no quedaron perfectos yo lo sé tú lo sabes es más aquí vamos a poner el otro vamos a enfocar si definitivamente no quedaron perfectos sin embargo aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente yo me inspiré en de esta técnica yo lo vi en un canal muy popular en youtube para eeuu es un un cobbler o un zapatero que se llama steve de una zapatería premium allá en eeuu que se llama vidos leatherworks él cuando hace este tipo de trabajos le quedan perfectos los zapatos porque él tiene la la paciencia de pasarse dos tres noches haciendo este procedimiento de lijada hasta que el zapato quede perfecto nada más que a diferencia de steve de vidos leatherworks allá en vidos leatherworks ellos cobran este trabajo ellos cobran este trabajo a 400 dólares son trabajos mucho muy muy caros y pues yo la diferencia es que este trabajo virtualmente no se lo estoy cobrando a la persona porque es un amigo al cual no había visto en muchos años y pues al toparme con él y ver esto estas condiciones en las que tenía sus ferragamo pues yo le ofrecí esta restauración en aras de que pueda de que pueda grabar el vídeo para ofrecerles a ustedes mis seguidores de la página para que si tienen casos similares para que puedan aplicar este conocimiento en sus zapatos así que no voy a ir más profundo en la en lo que es en el procedimiento de lijada porque además todavía siguen los próximos pasos y ya una vez que los zapatos estén listos te aseguro que los zapatos van a quedar increíbles y sobre todo está este procedimiento de las quebraduras las quebraduras van a quedar virtualmente imperceptibles ok así que vamos a continuar con los demás pasos una vez que ya está satisfecho con la nueva apariencia de los zapatos después de invertir tiempo con el papel de lija el paso que sigue es nutrir a profundidad esa nueva capa de cuero expuesta y para ello vamos a utilizar la crema de boot black a partir de este punto el procedimiento ya es bastante parecido al procedimiento de limpieza normal que consiste en la etapa de cremas y posteriormente la aplicación de ceras con la única diferencia de que en una limpieza tradicional una sola capa de crema es suficiente y en este caso como le estamos dando mantenimiento a una nueva capa de cuero te recomendaría mínimo aplicar tres capas de crema dejando reposar el cuero toda una noche entre cada aplicación para que esta capa virgen pueda absorber al 100% los nutrientes que le estamos ofreciendo esto que estamos haciendo es un proceso mucho muy parecido al proceso de pedicure que hace nuestra novia madre esposa y toda chica en el salón de belleza lo que a ellas les hacen en ese pedicure es limar las zonas secas en las plantas de los pies pues debajo de esas zonas secas hay una nueva capa de piel fresca y una vez expuesta se le da nutrición profunda para que se mantenga siempre suave justo esa misma lógica es la que estamos aplicando en este procedimiento en estas tomas realice de nuevo otro salto en el procedimiento y te presento los zapatos después de tres aplicaciones de crema y una aplicación de cera por lo tanto este ya es el producto terminado en estas tomas te muestro cómo se ven ahora las zonas en donde estaban las quebraduras quizá en estas tomas de estudio no se aprecia al 100% por el juego de sombras no te preocupes en breves segundos colocaré más tomas del antes y el después hechas al aire libre antes de despedirme recuerda que este es un procedimiento muy delicado y solamente está recomendado para salvarle la vida a los zapatos en casos extremos como el de este vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.